¿Qué tal amigos amantes de los cómics? Sean bienvenidos una vez más a este canal dedicado a dar información y datos que tal vez tú no sabías sobre tus personajes favoritos de los cómics. La familia más increíble del cine por fin regresó a la pantalla grande. Han pasado 14 años para que millones de fanáticos pudiéramos disfrutar de esta segunda parte y superó todas nuestras expectativas. Y como toda película, existen muchas cosas curiosas que pasaron o envuelven a esta tan esperada historia de una familia con superpoderes. Es por eso que en este video te hablaremos acerca de todas las curiosidades y cosas que no viste en Los Increíbles 2. Sin más preámbulo, comencemos. La unión familiar no siempre fue el eje central de la historia. Brad Beard, el director de esta cinta y creador de historias como Ratatouille o El Gigante de Hierro, destacó que siempre tuvo en mente el concebir la historia dejando a Bob ahora bajo la crianza de los niños. Mientras que Helen se ocuparía de labores heroicas. Sin embargo, la trama iba a girar en torno a la inteligencia artificial y cosas más cercanas a la ciencia ficción y sustitución de seres humanos o en este caso de superhéroes. No obstante, fue gracias al director de WALL-E, Andrew Stanton, que terminaron modificando el argumento original del guión y resultó en lo que hoy pudimos ver en la pantalla grande. La secuela iba a salir un año después. Esta secuela de Los Increíbles había sido planeada para estrenarse el 21 de junio de 2019, mientras que Toy Story 4 sería la cinta de Pixar que llegaría a los cines este verano de 2018. Sin embargo, la producción de la cuarta entrega de Toy Story tuvo unos retrasos en su producción, mientras que Los Increíbles 2 estaba avanzando muy rápido, por lo que Pixar decidió lanzar mejor Los Increíbles 2. Rompió Records. Los Increíbles 2 ya ha superado todas las expectativas, rompiendo el récord del mayor estreno de una película animada, al obtener una recaudación de 182.7 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos en su primer fin de semana, desbancando así a la exitosísima buscando a Dory y colocándose muy por encima de Ocean's Egg y Deadpool. La película con la espera de tiempo más larga. Fueron 14 años los que transcurrieron entre Los Increíbles y Los Increíbles 2, lo que representa el tiempo más prolongado entre una primera parte y su secuela en la historia de Pixar. Recordemos que entre buscando a Nemo y buscando a Dory pasaron 13 años, mientras que entre Monster Inc. y Monster University pasaron 12. La película más larga en el universo Pixar. Con una hora y 58 minutos de duración, Los Increíbles 2 se consagra como la película del estudio de animación de Disney con mayor duración en su repertorio, además de iniciar esta secuela justo donde finalizó cronológicamente la primera. Un corto diferente al que vimos. El corto de Pixar que iba a incluir en la secuela de Los Increíbles iba a ser uno llamado Smash and Grap, pero al final este fue reemplazado por Bao, por lo que ahora el primer corto tendrá su estreno en la cuarta entrega de Toy Story. El significado de Bao. Como viene siendo habitual antes de sus grandes estrenos, Pixar suele proyectar un corto, el cual en este caso fue Bao. Bao narra la historia de una mujer que de pronto descubre que uno de sus dumplings ha cobrado vida, por lo que decide cuidarlo como si fuera un bebé. Aunque el corto resultó muy conmovedor, la mayoría de los espectadores quedaron impactados cuando la mujer acaba comiéndose al dumpling. Sin embargo, esto ocurrió porque muchos no entendieron que todo era un simbolismo. En realidad, la mujer estaba pasando por algo llamado síndrome del nido vacío, una sensación de soledad que muchos padres sufren cuando sus hijos abandonan el hogar. Así que en Bao, para la mamá, el dumpling era una forma terapéutica de sobrellevar la ausencia de su hijo. Sin embargo, cuando ella vuelve al recordar su dolorosa partida, decide comerlo para enfrentar la realidad. Por eso después de que lo come, ella llora, pues hasta entonces se hace consciente de su pérdida. La advertencia. Al poco tiempo de su estreno en las redes sociales, comenzaron a circular algunos reportes de usuarios que presuntamente tuvieron ataques de epilepsia mientras veían esta película, lo que al parecer fue provocado por una escena en la que se ven luces intermitentes. Esto provocó que la fundación Epilepsia emitiera un comunicado sobre el asunto, por lo que las salas de cine se han visto obligadas a advertir a los usuarios con la nota. Los Increíbles 2 contienen una secuencia de luces que podría afectar a los clientes que son susceptibles a la epilepsia, fotosensibles u otras fotosensibilidades. Nueva animación en el cabello de los personajes. ¿Ha notado que esta cinta destaca entre la animación y en general por el acabado del cabello? Bueno, pues Pixar diseñó un software exclusivo y dedicado a la animación del cabello de los personajes, con el motivo de que tuviera un aspecto realista y un movimiento genuino, a diferencia de otras películas de animación en el mercado. El cabello de los personajes fue digitalmente desarrollado desde el cuero cabelludo, para que se moviera de forma más realista. Las influencias de Marvel y DC. Como todos podemos darnos cuenta, el estereotipo de la familia Parr es una especie de parodia a los Cuatro Fantásticos, y la ciudad en donde viven los increíbles se llama Metrovill, un juego de palabras de Metrópolis y Smallville de Superman. Jack Jack tiene una voz con 16 años de antigüedad. El material de audio utilizado en la animación para dar voz al menor de la familia Parr corresponde nada más que al hijo de uno de los animadores de Pixar. Pero, lo más extraño del asunto es que el padre grabó con un micrófono de la compañía de su bebé todos los sonidos que hacía un fin de semana. Los poderes de Jack Jack. Aunque esto no es una curiosidad en sí, debido a que desde la primera cinta nos dimos cuenta que el bebé de Helen y Bob cuenta con más de un poder, viendo el corto que surgió en 2015 sobre cómo convivió el pequeño con su niñera y más aún la secuela, nos damos cuenta de otros dones que tiene Jack Jack. En esta segunda parte ha mostrado 17 de sus alucinantes poderes que incluyen autocombustión, imitación de características de otros, eliminación gradual de objetos sólidos, levitación, visión láser, creación de duplicados, teletransportación, manipulación de tamaño, entre muchos otros. El bebé de los Parr podría consagrarse como el personaje más poderoso del universo de los Increíbles en un futuro. La tendencia de Pixar por volver a un personaje secundario en protagonista. Y es una costumbre entre los guionistas y escritores de Pixar que un personaje secundario toma el protagonismo en la secuela de la película en que apareció. En esta ocasión, Elastic Girl adquirió mayor peso que Mr. Increíble, y si repasamos otras secuelas de Pixar ocurre lo mismo. En Cars 2, Mate toma mayor peso en la historia. En Monsters University, aunque esta es más una precuela, conocemos más de Mike Wazowski, y en Buscando a Dory, sabemos más sobre la vida de la simpática pez. Empoderamiento femenino. Aunque algunas personas teorizan que la cinta maneja un mensaje sutil de poder femenino, lo cierto es que Los Increíbles 2 se convierte en la cuarta cinta en ofrecer una protagonista, a diferencia de sus similares. Las películas de Pixar que han protagonizado mujeres son Intensamente con Riley, Valiente con Merida, Buscando a Dory con Dory, y ahora Elastic Girl sustituyendo a su esposo como la heroína en turno. Evelyn Debor, No solo es un personaje nuevo en Los Increíbles 2, sino que también es la villana, pero en realidad no parece ser su primera aparición en una película animada. Existen muchas similitudes sospechosas entre ella y Roxanne Ritchie de la película Megamente. Soy tu mayor fan. El cantante Usher hace una aparición en Los Increíbles 2 como el conductor de la limosina y recadero del empresario millonario Winston Debor, y nos encontramos con una referencia a la primera película de Los Increíbles, en donde Woody Payne le dice Soy tu mayor fan a Mr. Increíble. En esta segunda entrega, Usher le dice Soy tu mayor fan a Frozono. El vaso de agua. Una de las escenas más divertidas de Los Increíbles 2 es cuando Bob lleva a la familia al restaurante donde Tony trabaja como mesero. Tras un escupitajo, Violeta se avergüenza completamente delante de Tony. En una entrevista con Sarah Bowell, quien hace la voz de Violeta, dijo que tuvo que utilizar agua para obtener el sonido adecuado para el escupitajo, lo cual asqueó a todos en el estudio. El cuadro. Después de completar su primera misión, Helen está acostada mientras le cuenta sus aventuras a Bob por teléfono. Detrás de ella, se ve una pintura en la pared con formas geométricas separadas. La pintura simboliza que ella está alejada de su familia y que solo tendrán éxito cuando estén todos juntos. La música de Mozart. En la película, vemos como Etna Moda le explica a Mr. Increíble que Jack Jack reacciona muy bien a los estímulos de la música de Mozart. Esto es una clara referencia al cortometraje de Pixar de 2005 llamado Jack Jack Ataca, en el que vemos como la pobre niñera debe lidiar con el bebé y le pone música de Mozart para tratar de calmarlo. Pero esta provocó que sus poderes salieran a la luz. Esto explica por qué Etna Moda pudo explorar más los superpoderes de Jack Jack cuando puso al músico. La voz de John Ratzenberger. Desde Toy Story, John Ratzenberger ha prestado su voz en cada una de las películas de Pixar. Comenzó haciendo al puerco Ham en la animación de los juguetes vivientes y con el paso de los años se ha convertido en una especie de amuleto de la buena suerte para el estudio. En Los Increíbles 2 es el villano subterráneo, aquel con el que comienza la acción en la cinta. Uno de los easter eggs más conocidos y esperados en las cintas de Pixar es el que hace referencia a un salón en específico del Instituto de las Artes de California, incluyendo a Brad Beard, John Lysider y hasta Tim Burton. Como Beard, director de esta cinta, fue el primero en usarlo en un episodio del show Amazing Stories en 1987, podemos notar el famoso homenaje en varios momentos de Los Increíbles 2. La ocasión más evidente es en la parte final de la película, cuando Violeta y el chico con el que saldrá a una cita van al cine. En la cartelera aparece la película Demencia A113. También vemos el A113 aparecer en el costado del tren que Elastic Girl salva. Además, es el número del cuarto en donde Elastic Girl descubre toda la verdad del raptapantallas y finalmente se ve en un costado del barco en el que se lleva a cabo la batalla final. Demencia 13 En el anterior punto mencionamos que en la parte final de la película, Violeta y el chico con el que saldrá verán una película titulada Demencia A113. Esta hace referencia a la película de los 60 Demencia 13. Safari Inn El hotel donde se hospedan los bars se llama Safari Inn y es una referencia al verdadero hotel del mismo nombre ubicado en California, cerca de los estudios de Disney y Pixar. Referencias a Johnny Quest En los años 60 había una serie llamada Johnny Quest, que cuenta la historia de un chico que acompaña a su padre en sus aventuras por el mundo y fue producida por la compañía de animación estadounidense Hanna Barbera. Esto tiene lógica pues Los Increíbles se sitúa en aquella época. La primera referencia la vemos cuando Elastic Girl está tratando de atrapar al raptapantallas y sube a una antena para tratar de localizarlo. Al fondo podemos ver un anuncio en un edificio que dice Quest. La segunda referencia ocurre cuando Dash está viendo una caricatura junto a Jack Jack. Esta es Johnny Quest. La playera de Dash Recordemos que en Los Increíbles 2, Dash es alentado por su familia para llegar en segundo lugar en una carrera de atletismo en su escuela, todo esto para que la gente no descubra su habilidad de super. Después de esto podemos ver que durante la cena, que transcurre horas después de la competencia en el universo de la cinta animada, el pequeño lleva puesta una playera con el número 2, haciendo referencia al lugar en el que llegó y dándole continuidad a lo que están contando, por lo que Dash está muy contento con que lo dejen competir en los deportes. Referencia a Spider-Man Muchos creen que la escena en donde Elastic Girl salva el tren es muy parecida a la escena del tren de Spider-Man 2, ya que incluso Elastic Girl utiliza la pose tan famosa de Spider-Man a la hora de pararse. Esto define quién soy. Dash tiene este diálogo profundo con sus padres mientras discuten sobre la ilegalidad de ser supers. Esta línea hace referencia a Batman Begins y precisamente Dash explica que lo vio en televisión. La pelota de Pixar Quizá el easter egg más famoso del universo de Pixar sea la pelota amarilla con una franja azul y una estrella roja al centro. La hemos visto prácticamente en cada una de las cintas hechas por el estudio de Disney. Y por supuesto, Los Increíbles 2 no es la excepción. Aquí se lo observa en el diseño de la cuna de Jack Jack, así que atento cuando veas a Mr. Increíble acercarse al mueble a tratar de contener a su pequeño hijo. La comida china A partir de Bichos, una aventura en miniatura, comenzó a aparecer una cajita para empacar la comida china que ha aparecido en varias de las películas de Pixar, incluyendo intensamente Toy Story 2 y Ratatouille. Se caracteriza por su común forma de este tipo de contenedores, pero el símbolo rojo con algunas letras por encima es lo que la hace única. En Los Increíbles 2 la podemos ver en la escena familiar en la que Dash se enoja por tener que comer vegetales. Barack Obama Aunque no se ha confirmado nada de manera oficial, es más que obvio que uno de los políticos que se encuentra en la reunión para legalizar de nuevo a los supers es Barack Obama, o al menos su parecido es enorme. Chicles Triple Dent En Intensamente, en una escena pudimos ver un comercial de chicles Triple Dent. Ese también se aparece en uno de los carros de la película de Cars y en Los Increíbles podemos verlo en un anuncio gigante. Camioneta de Pizza Planeta Esta es una tradición de Disney y no puede faltar en ninguna película, aunque es el secreto mejor escondido de toda la cinta. Podemos apreciar la camioneta de Pizza Planeta en la mesa en donde el Raptapantallas pelea con el Elastic Girl, además de que se descubre que el Raptapantallas es un repartidor de pizza. Por lo que podemos deducir que el repartidor de pizza trabajaba en Pizza Planeta y entregaba pizzas a Evelyn Dibor. El Borrado de Memoria Después de que Tony descubre que Violeta es una super, Bob le pide a Rick Dicker que se encargue de que no recuerde nada. Entonces vemos una escena en la que Rick interroga a Tony y momentos después le borra la memoria, incluso haciendo que olvide quién es Violeta. Esto hace referencia a cuando Rick le tuvo que borrar la memoria a la niñera que cuidaba a Jack Jack. Toy Story 4 Como ya es costumbre de Disney y Pixar, poner alguna referencia a un próximo estreno en sus películas, en este caso, sabemos que seguirá Toy Story 4. Y en Los Increíbles, al momento de que Elastic Girl va a salvar a la cenadora en una escena muy rápida, podemos ver un guiño al sombrero de Woody. Una tercera parte Si se hiciera alguna vez una tercera parte de Los Increíbles 2, es probable que podamos ver aún más superpoderes sorprendentes de Jack Jack y más aventuras geniales de la familia Carr. Lamentablemente, Brad Bird no es un fanático de las secuelas y menos terceras partes. Aunque al final de los créditos, podemos observar que pasa la nave del subterráneo, y como sabemos, este no fue atrapado y se llevó muchísimo dinero, además de que no se vuelve a mencionar en toda la película, por lo que no descartamos la posibilidad de tener una tercera parte, ya que a esta secuela le está yendo muy bien y superó todas las expectativas. ¿Y tú? ¿Qué otros secretos o curiosidades sabes de esta gran película? Coméntalo aquí abajito. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Recuerda que te puedes suscribir a este canal picando el botoncito que estará apareciendo en tu pantalla o el que está aquí abajo. No olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos videos. También estará apareciendo en nuestro Twitter y Facebook para que nos sigas. Finalmente, te invito a ver nuestros videos por si alguno es de tu interés. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por su apoyo. ¡Chao!